Una semana ha pasado ya desde que la Dana sacudiera a la provincia de Valencia y hoy es el día de la vuelta al cole. Bueno, de la vuelta al cole, solo de los chavales que viven en la ciudad de Valencia, en el núcleo urbano. Evidentemente en las zonas afectadas tardará bastante, Consellería de Educación nos decía que probablemente entre una y dos semanas para que los chavales puedan volver al colegio. Mirad cómo está el CEIP Padre Manjón en el barrio de La Torre, muy cerquita de Valencia. Estaba reformado desde hacía de este año, de septiembre. Absolutamente nuevo. Pues mirad cómo ha quedado el instituto, el colegio. Están ahora mismo limpiando por dentro, afanándose en las tareas de reconstrucción. Pero bueno, se tardará un tiempo en que esto vuelva a la normalidad y que los chavales de estas zonas puedan volver al colegio. Se está pensando incluso en la reubicación en algunos casos, en algunos pueblos en los que los colegios están más destrozados incluso. Pero de momento una semana más de margen para que esto intente volver a lo que se pretende que sea una nueva normalidad.